La Antidieta, segunda parte, capítulo 3, la escala energética, frutas frescas y zumos de frutas, zumos de verduras frescos y ensaladas, verduras al vapor, nueces y semillas crudas, granos, pan, patatas, legumbres, carne, pollo, pescado, lácteos, tarde diagonal noche, hemos diseñado la escala energética para ayudar a los lectores a que sean más productivos y eficaces durante el día, mientras permiten que su cuerpo se dedique a la eliminación de residuos tóxicos, La escala energética indica que alimentos se han de comer en las primeras horas del día, frutas y verduras, y cuáles más tarde. Cuando se ha cumplido ya el trabajo del día y es posible descansar y permitir al cuerpo que concentre la energía restante en la digestión de patatas, cereales, productos lácteos y carnes. Como es natural, los alimentos más próximos a la indicación mañana se pueden comer a cualquier hora del día, pero los que se aproximan más a la indicación tarde noche no se han de consumir en las primeras horas. Cuando la energía se necesita para otras cosas, quien siga un horario individual diferente del normal, por razones de trabajo nocturno, por ejemplo, verá que los ciclos corporales se adaptan a ese horario, si es constante. Aunque hay poca documentación sobre el tema, nuestras observaciones indican que es así. Un día determinado en que no se consuman más que frutas y verduras, y en que no se coma carne, cereales ni productos lácteos, será un día de máxima energía y máxima pérdida de peso. Los menús que ofrecemos en la muestra están basados en la escala energética, y en ella deben basarse también los que el lector confeccione por sí mismo.